Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, estaremos visitándolos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde el corregimiento San Sebastián de Palmitas y vamos a visitar a doña Luzmila Muñoz. Con ella vamos a ver cuáles son las ventajas de tener una huerta en la casa. ¡Buenas! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doña Luzmila? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo, pues? Bien, gracias a mi Dios. Ah, bueno. Cuénteme, pues, ¿qué es que usted me tiene curiosa? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer los patacones con Guao. No sé en qué va eso, pero yo legalmente sí siento que cuando yo saludo a alguien, si va a ser una persona que me va a brindar amistad o que voy a tener una amistad con ella, yo siento la energía. ¿Y cómo hacemos? ¿Dónde conseguimos los plátanos? Yo los tengo. ¿Sí? Sí, bajamos a la huerta y cortamos el racimo. Ah, entonces vamos de una vez. Deben ser muy distintos los plátanos de unos que nosotros conseguimos aquí en la casa y no unos que compramos en la tienda. Te presento a mi hermano. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo está? Qué gusto, Domingo. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, gracias a Dios. ¿Usted nos colabora entonces aquí? Ah. Yo nunca me hubiera imaginado que me hubiera imaginado así. Álcelo, pues. Sí, porque si no yo lo llevo, tranquilo. No, no, yo lo llevo para que no me manche. Ah, bueno. Que no me hagan la ropita. Ah, muchas gracias. La cabeza mía así. Bien para usted. Bebe. ¡Cumila! ¡Ey! Bebe, bebe, bebe. ¡Mustia! ¿Qué tengo? Cuando hizo así para atrás. Yo dije, tengo una araña o tengo algún animal, un alacrán, cualquier cosa. ¿Qué era? Se le manchó la camisa. Ah, bueno. Cuando usted volvió para atrás porque iba a la chorreona para... ¿Qué más de bueno? Bien, bien. ¿Cómo le ha ido, pues? Esta es cebolla junca. La más gustosa, la mejor. Esta es la más rica para el hogado. Sí. Es muy buena. ¿Y esto cómo se arranca entonces? Cojo acá, abro la mata, sostengo una para abajo y ella se viene. Automáticamente uno se la trae. Entonces así la separo, una para abajo y... Ah, es muy sencillo. Pero usted es muy de buenas, pues, teniendo todo esto en la propia casa. Pues yo creo que el campesino debe tener siquiera, por lo menos, la cebolla que va a gastar, que va a consumir en la casa. No, porque no hacemos una paradita que hasta el lomito siempre está como bravita. ¿Usted la tiene que subir todos los días? Generalmente subo dos veces o tres. ¿Dos o tres? Dos o tres veces subo. Y aquí se ve muy bonito además. ¿Es Palmitas, cierto? Es el pueblo. No tiene sino una sola callecita. ¿Y cómo hace usted para llegar de aquí a allá? En moto. Ah, bueno. ¿Y siempre ha sido en moto, pues, siempre ha sido? No, siempre no. Anteriormente nos íbamos a pie. Desde aquí siempre se ve altico. Yo creo que siempre llega uno con la lengua afuera, ¿o no? Sí, uno ratico la lleva en la boca, de otros ratos de bordón. Venga, vamos pues para arriba. Que no, nunca vamos a llegar a la tienda. Buenas. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien. Necesito una botellita de aceite, por favor. Y sal. Doña Luis Mila, ¿y usted cómo escoge el aceite? Generalmente yo miro que el aceite no esté coagulado como está ese, porque es que se ve feito. Eso, pues eso no significa que esté malo, pues, o que esté vencido, ¿cierto? Lo que pasa es que, usted sabe que algunos aceites tienen grasa saturada, ¿cierto? Y esas grasas, obviamente con los cambios de temperatura, tienden a ponerse así. Y este para vaciar de acá de la botella, toca meterlo al baño María. Imagínese, entonces es un proceso más largo. Es un proceso más largo. Por eso es bueno escoger un aceite que a temperatura ambiente se mantenga más líquido. Se mantenga bien y este se ve bonito. Eso. Incluso usted puede ver en la composición, por ejemplo, esta es una mezcla de aceites. Uno sí tiene la oportunidad, qué rico que puedas coger un aceite que sea solo de algo. Digamos, solo de soya, solo de girasol, solo de maíz, ¿cierto? Desde que uno tenga la posibilidad. Y, por ejemplo, este que contiene aceite de palma, no es idealmente uno que no tenga aceite de palma, porque resulta que el aceite de palma hace que se suba un poquito más el colesterol en la sangre. Así mismo se nos pega en la albén. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Luego. A un litro de agua cruda simplemente le echas dos góticas de hipoclorito. Y con eso ya queda potabilizada. Con esa agua pueden lavar muy bien las frutas y las verduras. Incluso es apta para el consumo. ¿Y usted cómo hace entonces con esta cebolla? ¿Cómo se le quita todas estas cosas? Con esta cebolla se le quita primero la raíz con el cuchillo. Y hay que quitarle muy bien toda esta tierra. ¿Aquí utilizan muchos pesticidas o no? Eh, no, yo todavía nunca he utilizado pesticidas ahí porque es muy poquitica la cebollita que tengo, entonces no se justifica echarle pesticidas. Oiga, pero a esta historia parece que fuera triste. Listo, entonces empecemos. Entonces tenemos la cebolla, los plátanos, el tomate. Listo, ¿cómo le gusta a usted picar la cebolla? Vamos a hacerle así para que quede bien delgada. Ajá. Y la colocamos acá. Listo. Entonces, ¿usted sabe que uno puede usar algunos truquitos para evitarse como la llorada con la cebolla? Yo nunca he usado nada. Es bastante fácil. Solo los rojitos para llorar. Ah, no. Pero precisamente para evitarse eso, queda que ya empecé. Uno puede poner un pedacito de pan. Un pedazo de pan como este, simplemente lo pone en la punta y sigue quedando normal. Para mí eso es nuevo, pero a usted se le cayó. Sí, pero a usted lo pone bien puestecito. Ya con eso queda mucho más fácil. Eso evita, sí. Entonces, esa es una de las técnicas. Espectacular, porque de por sí, pues yo no es que sea muy llorona con la cebolla. La otra técnica es usted pasar un dientecito de ajo por todo el filo, por todo el filito, bien, bien, bien. Y después usted sigue cortando y eso disminuye bastante, como es la probabilidad de que uno se ponga a llorar bastante con la cebolla, que no sea todo un martirio. Pero es una forma que me enseñaron muy buena para cuando yo ponga a mis hijos o cualquiera persona que me visite y yo le diga, bueno, usted me pica la cebolla. Espectacular, porque yo ya le enseño a esa persona. Listo, y vea que por lo menos yo ya no estoy llorando tanto. Parece que sí me sirvió pues como el truquito que le mostré con el ajo. Eso está muy bueno. Sí. Así está bien o no está muy grande. Pues ya la hoja va como medio trozo. Ah, medio trozo. Sí, más pequeñita, mía. Listo. Con amor. Ay, pero yo con amor le estoy poniendo. Oiga, me voy hablando de amor un poquitico. Cuénteme usted, pues, cómo se la lleva con los vecinos. Pues yo con los vecinos me llevo bien. Ajá. Entre ustedes mismos se desbalan mucho también. Claro, es que esa es la idea, que en el campo nos desbaremos todos como vecinos y como amigos. Eso nos desbaremos. Y eso hace parte de uno estar saludable, de uno estar tranquilo. Es que por eso decimos que, por ejemplo, yo me saludo cuando me llevo bien con los vecinos. Yo me saludo cuando comparto. Cuando las cositas que tengo, si tengo la oportunidad y otro la necesita, pues qué chévere poder ayudar. No, muchas personas piensan que mantenerse aliviado es solamente no estar enfermo. Pero para uno mantenerse aliviado hay muchas cosas que son importantes y entre eso está la salud mental. Y es decir, que usted esté tranquila, es decir, que usted esté contenta con lo que hace, es decir, que usted esté en un entorno relajado. Eso le ayuda a usted a mantenerse aliviadita también. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de vivir en la ciudad? Sí, yo en la ciudad viví 36 años. En la ciudad hay mucho bullicio. Hay mucho, como que no hay tranquilidad. Oiga, mi hijo, ¿cómo le está quedando la cebolla? Que yo de pronto, pues yo no sé que no le guste. ¿Sí está bien? O sea, la parte más menuditica. No, ya ahí no puedes hacer nada. Pero está bien. Cuando nosotros conseguimos muchos artículos en la tienda, muy seguramente el sabor cambia, porque el solo transporte y el almacenamiento hace que las condiciones del producto varíen. ¿Usted cómo hacía a los pataconcitos mientras vivía en la ciudad? Ay, muy maluco, porque mira que yo quería hacer patacones bastantes. Ajá. Y yo no podía porque a veces no teníamos plata suficiente para comprar cinco o seis plátanos. Entonces me tocaba comprar dos o tres platanitos y ya, deféndeme con eso. Adapta su gastronomía y lo que come diariamente es a lo que tiene en el hogar. ¿Y el saborcito le cambia? ¿Usted qué dice? Pues a mí me parece que el sabor sí cambia. Yo siempre le rocío un poquito de sal encima cuando lo saco de ahí calienticos. Pero a mí me enseñaron que debemos de evitar agregar sal a los alimentos después de cocidir. Normalmente hay que estar haciendo recomendaciones para que sea un uso mucho más medido de la sal. Pero ella ya es muy consciente de eso y sabe muy bien que hay que moderarlo, pues precisamente porque tiene un hermano hipertenso y porque viene de una familia hipertensa y con problemas cardiovasculares que ella sabe que necesita ser un poco restrictiva con el uso. La cuestión no es solamente lo que se aprende, sino la práctica. Yo precisamente también, yo me saludo cuando tengo este tipo de precauciones en la cocina y cuando me cuido, porque al hacer este tipo de cosas es cuidarse. Sí. Hay que seguir haciendo patacones, ¿no? Y nosotros esto lo vamos a compartir con alguien, o sea, nos lo vamos a comer los dos solos. Pues en este momento con mi hermana que está aquí enseguida. Yo me quedo aquí en Palmita saludando con doña Luzmila y con doña Mariela compartiendo estos deliciosos patacones que hicimos con productos de acá mismo de la casa. Pero es que te ves muy distinta y todo. Sí, he cambiado, Seba. Claro. ¿Y esta foto dónde fue? En unos cafetales, mi hijo, porque es que yo crecí en el campo, yo crecí en las montañas, vea, los abuelos, las primitas chiquitas que nos toca cuidarlos. ¡Ay, Seba! Ya arrancamos. Ya empezamos. ¡Ay, ay, qué ojo! ¿A qué más todos en casa? ¿Cómo les fue esta semana? Hoy viernes, qué delicia. Y en un tema encantador. Recordando, ay, recordar es vivir, ¿cierto, Seba? Claro que sí, porque imagínate que aquí Esperanza me estaba mostrando precisamente unas fotos de cuando ella creció en el campo. ¿Por qué ese es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre los campesinos, sobre el campo, pues sí, sobre todos estos héroes que trabajan día a día para que nosotros podamos disfrutar de tantas cosas aquí en la ciudad. Porque yo no tuve la oportunidad de crecer en el campo, pero ella me está contando cómo fue, pues, como esa experiencia y me mostraba algunas fotos. Vea, se las voy a mostrar. Les voy a mostrar esta. Una belleza, Seba, es lo que usted dice. Esto es un programa muy emotivo para mí. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo a todo ese campo, toda esa belleza, la importancia del campesino, todas esas montañas, ese verde café. Mijo, cogí café mucho tiempo de la vida. Y mira que yo también tuve la oportunidad de coger café cuando estuvimos allá en Yarumal, pero mira que, mira que, yo creo que esto es una forma muy distinta de crecer. Mi mamá, sí, ella tuvo la experiencia de vivir en el campo porque mi abuelo sí fue campesino y agricultor, él trabajó en diferentes fincas, él es de Sonzón y por allá también trabajó en Río Negro. Entonces mi mamá me cuenta que eso se levantaba temprano, como a las seis de la mañana, a comer aguacates, que eso estaban en el piso. A hacer arepas, a poner el maíz, muchas cosas. Y me encanta lo que decís, Sebas, porque finalmente si nos ponemos a pensar un poquitico, todos tenemos una descendencia campesina, es decir, nuestros campesinos son nuestra cultura, nuestra historia. Así es, y mira que por eso hay que respetarlos tanto, por esa ascendencia que tú mencionas. Ay, perdón, ascendencia. Exacto, porque todos nosotros tenemos una historia campesina de alguna forma, ¿cierto? Entonces hay que respetarla y hay que quererlo, eso hace parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Nosotros muchas veces pensamos en los campesinos y a veces con ellos como que se asocian ideas de que son personas que no saben muchas cosas, que no entienden o que tienen un nivel cultural, digamos. Muchas personas piensan que es inferior al de nosotros, pero no es así. Ellos tienen un conocimiento y una sabiduría grandísima frente a muchas cosas y eso es lo que tenemos que respetar, pues que ellos conocen muchas cosas y antes querer aprender de ellos. Ay, total, Sebas, ese es el tema del día de hoy, para que nos acompañen, los invitamos allá en casa. Muchos chicos deben de saber y pensar que solamente los campesinos lo vivimos ahorita en el día de la antioqueñida y no, los campesinos están todo el tiempo, es más, de ellos es de los que comemos. Las frutas y las verduras en gran mayoría son cultivadas por ellos, Sebas. Claro que sí, entonces es muy rico que nos peguen una llamadita, que nos cuenten. Bueno, si usted es del campo, si conoce a alguien, si su familia, cómo es el estilo de vida en el campo, de pronto qué dudas tienen para las personas que viven por allá. Entonces es muy rico que se animen a pegarnos la llamadita y yo mientras tanto voy a ir allí, abrir la ventana para que hagamos el hipogravico de hoy, ¿cierto? Vaya mijo, vaya tranquilito que yo lo espero aquí. El campo es fuente de innumerables riquezas. De allí provienen la mayor parte de nuestros alimentos y, por supuesto, los más saludables de nuestra dieta. Es un espacio lleno de los más coloridos animales, las plantas más hermosas y las personas más capaces. El campo es un lugar que admiramos cuando vamos a descansar a un lugar tranquilo o a la vieja casa donde se crearon muchos de nuestros ancestros. Es donde se forjó una tradición cultural que hemos heredado de generación en generación. Es el lugar que buscamos cuando queremos respirar un aire limpio, un ambiente puro, un paisaje natural. Para seguir disfrutando de este espacio debemos cuidar y enseñar a nuestros hijos a conservar con empeño este patrimonio admirable que convierte nuestras montañas, llanuras, ríos, bosques en un tesoro natural. Valorar a aquellas personas que con tenacidad mantienen una relación armónica con él, siendo ejemplo de respeto por la naturaleza para toda la sociedad. Yo me saludo cuando cuido el campo. Mira qué tan bonito eso que yo me saludo cuando cuido el campo y también cuando valoro y respeto la labor de todas las personas que se dedican al campo. Yo me acuerdo mucho de cuando yo hice el rural, por ejemplo, en San Pedro de los Milagros. Yo recuerdo mucho a todos estos pacientes esa humildad, esa sencillez, esa forma tan cálida como la ser cada uno. Y definitivamente yo puedo decir que aprendí muchísimo de ellos, incluso solamente desde su forma de ser. Esa forma tan bonita de valorar los pequeños detalles y valorar la vida en general. Ay, tan bellos. Es que son personas que se entregan con corazón y con alma. Además, eso me encanta por eso, Sebas. Bueno, tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy. Exacto, tenemos unos invitadasos. Preséntemelo, Sebas. Pues mira, pues por aquí tenemos unas personas de una empresa que se llama Siembra Viva, que ya nos van a contar muy bien en qué consiste. Entonces tenemos a Ana Sofía y a Carlos, ¿cómo están? Súper bien. Muchas gracias por estar aquí. Qué tan bueno. Y entonces empecemos por aquí. Con Carlos, ¿qué hace? ¿a qué se dedica? ¿qué le gusta hacer? Cuénteme todo. Bueno, mi nombre es Carlos Ortiz, yo soy campesino productor del corregimiento San Antonio de Prado, una área que se llama El Salado, soy productor para Siembra Viva. Pero que muchas personas no saben que San Antonio de Prado es un corregimiento que hace parte de Medellín también. Entonces mira que aquí, digamos en la ciudad, también tenemos áreas rurales que se dedican pues entonces también a producir alimentos, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas. Sí, qué encantador. Y entonces tenemos aquí Ana Sofía, hacemos parte de Siembra Viva, nosotros desarrollamos el productor del campo, lo que nosotros buscamos es eliminar toda la cadena de intermediarios que hay en la cadena tradicional y conectamos el productor con el consumidor final y lo que hacemos también es acompañarlos, desarrollarlos a ellos en un acompañamiento técnico, les entregamos las insumos, las plántulas y pues tenemos, Carlos les puede contar cada cuánto los visitamos para hacerles un acompañamiento técnico. El acompañamiento de Siembra Viva para uno como campesino es lo que uno anhela siempre. Lo que uno anhela de uno campesino es porque uno tiene digamos una dificultad con algún cultivo, alguna enfermedad, algo que le dio la maternidad, ¿a quién le pregunta? Entonces uno llama al técnico, a Marcela que es la ingeniera agrónoma y entonces ella ahí mismo nos responde. Hay una herramienta muy buena que es la tablet o por internet nos estamos comunicando constantemente, entonces ella nos visita cada 15 días. O sea que ustedes el acompañamiento es continuo. Eso lo están capacitando, lo están formando, o sea que sea, pues digamos que para valorar todo eso que ustedes hacen y también los capacitando que puedan hacer como todas las cosas de una mejor forma siempre. Y mire que si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud con respecto a los mismos productos, cómo se siembra o alguna cosa, entonces ahí tienen pues a los expertos y de una responde. Y no están solos en todo este proceso. ¡Qué maravilloso! Venga, yo quisiera que antes de que nos continúen pues como contando esto que está bien interesante, tengo entendido que tenemos una llamada. ¡Ay, contestada! Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Luzdario Valencia desde Barranca Bermea, Santa Andrés. ¡Ave María! ¡Qué tan rico Luzdario! ¿Y cómo está pues todo en Barranca Bermeja? Muy rico, tenemos ahorita un clima, pues está siendo solecito, pero tenemos un clima sabroso. Ah, bueno, eso me parece muy bien. Un abrazo para ti y para todos los que están en Barranca Bermeja, que rico que nos estás viendo. ¿Cómo ves el tema de hoy pues? Sobre el campo y sobre los campesinos. Muy rico, muy rico. Le cuento que yo creo que yo llevo como una campesinita dentro de mi corazón, porque yo siempre he querido vivir en el campo. Ajá. ¿Y por qué siempre te ha llamado la atención vivir en el campo? ¿Qué es lo que te interesa? Por sembrar, por tener una parcelita, por sembrar uno que el tomatico, que la cebolla, a mí todo eso me gusta. Y yo en mi casa acá trato de, pues acá pues no se da casi nada por el clima, ¿verdad? Ajá. Pero entonces yo trato de sembrar el pedacito de cebolla, que siembro el cilantro y así, y ahí me nace, te da el amor que le doy todo. Eso. O sea, que estás haciendo algo, digamos, ahí en tu casa, si no tienes la posibilidad de irte a vivir al campo, por lo menos tienes algo de experiencia ahí mientras, donde estás viviendo ahí en Barranca Bermeja, ¿cierto? No, y es que me encanta, a mí me encanta el campo y me encanta todo lo que sea de flores, de matas, todo eso me gusta. También, ya tiene un pedacito, mija, su casa. Así es. Ya empezó muy bien con una huertica, eso está muy bien. Ay, qué tal. La invito, mejor dicho, a que se termine de ver todo el programa, porque estos muchachos nos van a enseñar muchas cosas. Oiga, le cuento que es la primera vez que me lo veo, estaba canaleando, porque estoy cuidando a mi nieta, y estaba canaleando, y dije, ay, ve tan bonito, voy a dejarlo aquí, a ver. Y lo va a dejar ahí, tranquila. Y además para que lo siga dejando todos los viernes a las tres y media aquí por Taliantioca, para que le siga diciendo a todos sus amigos, a familiares. Un abracito, yo que esté muy bien y feliz día por el programa. Ay, muchas gracias. Un abrazo a usted también. Un abrazo para ti bien grande. Que estés muy bien. Y todo ese Barranca Bermeja, hoy, qué beches. Imagínate, porque a mí me llama mucho la atención eso. Mira, muchas personas que viven en el campo, muchas veces uno escucha que quisieran vivir en la ciudad. Y muchas personas de la ciudad también quisieran vivir en el campo. Carlos, cuéntenos, usted que tiene la oportunidad de vivir en el campo, ¿cómo le parece que es vivir en el campo? ¿Qué ventajas trae? No, vivir en el campo es paz, es tranquilidad. Es uno estar libre. Y aunque muchas personas piensan que el campo puede ser una rutina, el campo no tiene rutina, porque usted todos los días tiene algo diferente para hacer. Y el clima, que cambia constantemente, usted cambia actividad según el clima, está haciendo sol. Vamos a aplicar una... Sí, cambia la agenda, pues. Sí, cambia la agenda total. Claro. Usted puede en la mañana aprovechar la mañana que está lluviosa e ir al invernadero o al túnel, que nosotros lo llamamos túnel, y trabajar en él. Pero si sale el sol, entonces uno tiene que aprovechar cada segundo del día en el campo. ¿Por qué? Todo. Porque en cualquier momento llueve, entonces usted tiene que correr... Y las condiciones cambian. Aplicarle a la mata el fertilizante, el abono, todo. Ay, qué encantador. Tiene que darle prisa a aplicarle, según el clima. Claro. Carlos, ¿qué tenés? ¿Qué tenés sembrado? ¿Qué sembras? Bueno, nosotros en la... Que no. Ah, que no sembras. Ay, que eso está hecha. No, pues no tenemos sembrado. No, tenemos sembrado, tenemos cinco clases de lechugas. Hay tantas clases de lechugas. Bueno, que usted lo conoce como la normal y la crespa. Yo cada ocho días aprendo cosas diferentes. Exacto. Hay una lechuga que se llama romana. Sí. Lechuga crespa, hoja de roble. La dúbula hace parte también de las lechugas. Y una lechuga que se llama lisa morada. Ay. Mire que esa es una de las cosas que hablábamos. Vean, por ejemplo, ese conocimiento tan valioso que ustedes tienen, que uno cree que se las sabe todas. No, para nada. Entonces, todo lo que uno puede aprender, o sea, todo lo que uno puede aprender, si se lo propone de los demás, ¿cierto? Y en este caso de ustedes. Mejor dicho. No, y es que uno cree, perdón, que uno cree que las ensaladas son solamente la cebolla, el tomate, la zanahoria y el repollo. Y el limoncito de pronto. Exacto. Y en realidad tenemos una cantidad de verduras que no conocemos. O sea, realmente tenemos que meternos más en el campo para aprender. Claro que sí. Para aprender qué es lo que nos da la tierra. Eso está muy bien. Espera, antes, para que nos siga también contando que esto es lo que tiene sembrado, tenemos otra llamada, imagínese. Tenemos otra llamadita. Recibí la voz, Esperanza, a ver qué tal. Ay, aló. Aló, mija. Mija, le estamos escuchando el televisor. Hola. Hola, mija, ¿qué más? Bien, ¿y ustedes? De lo más de bien. Acuérdese que nos escucha solo por el teléfono, ¿listo? Sí. ¿Qué más? ¿De dónde nos estás llamando? Desde Copacabana. Ay, mija, campesinos también por allá en Copacabana. Qué delicia. ¿Qué tal, pues, el tema de hoy? Cuéntenos. No, pues, yo vivo acá, pero yo me crié en Urrao. Ah. Y es, pues, sí, son esos recuerdos, esa, pues, esa delicia. A mí me encanta mucho el tema. Qué delicia. ¿Cómo es su familia, mi amor? ¿Cómo creció usted por allá en Urrao? Nosotros, pues, vivíamos, pues, ahí en el pueblo, pero igual nosotros no veíamos la hora de salir del colegio, de, para irnos para la fin con mi abuelo. Y eso era delicioso, él nos enseñaba a ordeñar, nos enseñaba muchas cosas, no, pues, no, eso me da como esa alegría, porque son recuerdos muy lindos. Ay, también, ya se te nota, no los, no los trajiste acá, mira, nos pusiste a todos como, sí, de verdad, acordarme a usted. Como sensible, ¿cierto? Sí, eso lo ve todos los días, pero uno sí añora. Tengo esa fortuna. Eso, usted tiene esa fortuna. Ay, sí. Ay, pero muy rico, muñeca, muchas gracias. Me encanta mucho el tema, ustedes, no, yo estoy desmatada con ese programa de hoy. Ay, qué dicha, oíste, querida, y vos, ¿cómo le transmitís todo ese amor a tus semejantes, a tus hijos y tenés, a tus hermanos, a tu comunidad? No, yo tengo una niña, yo le hablo del pueblo, pues, de todo, yo le hablo, pues, de mis antepasados, le comento, pues, cómo fue mi niñez, todos, pues, es como esa emoción, ella vivió mucho con el abuelo, el abuelo también le comentaba, mi mamá, mis hermanos, todos. Ay, no, qué tan rico. Entonces, es también enseñarle como ese respeto, a valorar, porque siempre, yo creo que desde que miremos con respeto al otro, siempre vamos a aprender muchísimo. Y a valorar a esas personas, es que la gente no las valora, y es, y tal, gracias a ellos nosotros comemos acá en la ciudad, porque ellos las cultivan, nos las mandan, es delicioso. Y es ver con ese amor que lo hacen también, ¿cierto que sí? Sí, sí. Que eso es como lo más bonito de todo. Ellos se levantan súper temprano y no les da pereza, y uno ya, son a las seis de la tarde o siete de la mañana, uno es con esa pereza y ellos madrugan. Eso, que muchos, digamos, que se levantan a las nueve de la mañana y no se imaginan cuántas cosas ya no ha hecho un campesino a las nueve de la mañana, ¿cierto? Y ellos no les da pereza para nada, y van y hacen sus cosas para nosotros, para ellos, no, gracias a Dios ellos existen, sino que harían, ¿qué sería de nosotros? Qué bonito eso que dices. Qué bonito escuchar. Muchas gracias por tu llamada, te mandamos un abrazo gigante, y qué rico que nos sigas acompañando en saludar. Igualmente, que Dios los bendiga, un abrazo bien grande, muchos besos, y los felicito por ese programa tan maravilloso. Ay, tan bonita, ¿cierto? Cuídate mucho, que estés muy bien. Mi hija divina, hermosa, saludos y saludos a esa hija, que cuando uno crece con papás así, crece uno infinitamente sabio. Sí, claro que sí, porque mira que uno aprende mucho desde el ejemplo, y si uno ve que los padres tienen ese amor, ese gusto, ese respeto, eso uno va cogiendo esas cositas para su vida, ¿cierto? Que sí. Entonces, bueno, usted nos iba contando, ¿qué tiene? Lechuga, le tiene todas las clases. Nos estaba chicaneando. Así de, hay cinco clases de lechuga sembrada, tenemos cilantro, una variedad de una bichuela que es muy, muy resistente, para ahorita el clima que está tan fuerte, tan extremo. Sí. Esta variedad de bichuela que también es nativa, es más resistente. Espéreme, cuando hablamos de nativos, ¿por qué son productos de acá? De acá, de acá. ¿Y cómo se llama la bichuela? Que son de acá, que no han sido modificadas. Que no son procesadas, no han sido alteradas genéticamente. Que esa es la idea, que ojalá todo fuera nativo, ¿cierto? Que todo fuera de acá. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo muy grande, incluso pues en Colombia y en toda Latinoamérica hay una red de defensores de las semillas, e incluso, pues no es un secreto que el tema de agricultura orgánica tiene un componente muy complejo y es porque cuando tenemos semillas genéticamente modificadas y queremos cultivarlas con prácticas agroecológicas, los animalitos, los hongos, todas las cosas se los comen o hay demasiada mortandad porque necesitan de un paquete químico para poder nacer. Entonces, hay un tema ahí bien complejo en poder tener como una soberanía en cuanto a ese tema. Nosotros hemos hecho todo, como les estaba contando, un trabajo muy fuerte de rescatar esas semillas, incluso ahora, pues por fin logramos sacar una papa que se llama la papa holandesa, que es una papa, y se llama holandesa es porque es blanca, no porque venga de Holanda. Yo quería preguntar eso, ¿es holandesa desde aquí o desde allá? Sí, 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 es verdad, es holandesa porque es blanca, pero es nativa, es nativa y no necesita pues ese paquete, entonces, bueno, estamos muy felices, así como la bichuela y otros más productos que hemos logrado, pues también rescatar. Esos son como hijitos que nacen cada semillita así nativa. De cada producción, digamos, una planta tiene una producción, entre ellas escoge la mejor para sembrar y así, ese proceso se repite y se repite, porque es que yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando yo estaba pequeñito, mi papá nos llevó a una finca en Guarnay donde nosotros sembrábamos, y yo me acuerdo yo como niño la alegría que me daba cuando uno sembraba algo y ver que empieza a crecer, como empieza, digamos como a salir una florecita, a salir una matica, a alguno le da esa alegría porque uno sabe que lo estuvo cuidando, eso para ustedes me imagino que debe ser una sensación muy bonita. Me le está cayendo mucho el sol que andamos con las matas para arriba y para abajo. Esa experiencia la vimos nosotros a diario, y uno está, ay, ¿pero qué le pasa a la matica que te cambió de semblante ya? Y no les hablabas, como, vos estás como muy quedadita, bebé, y a qué hora hasta me creciste tanto. Yo les cantaba, yo, pues, eso es muy común, ¿cierto? Pues, de tanto hablarles, no, digamos, no tanto, pero si está uno muy pendiente de ellas en el aspecto que está, bueno, hoy está más bonita, o cuando uno le aplica, digamos, cualquier, un fertilizante o un fungicida, uno también mira que ya cómo se comporta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque puede que uno, en la dosis que le aplica, se puede exagerar. Claro. O le puede faltar, no hay que aplicarle más. Como uno, si uno come mucho, si uno, mejor dicho. Sí, así es, muy bien. ¿Sabes qué? Tenemos otra llamada, ¿cómo le parece? A Moe, entonces con la tercera llamada, a ver qué tal. Ay, pero tan bueno. Hola, muy buenas tardes. Hola, Sebas. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Ana Victoria Urrea, aquí de Bogotá. Hola, Ana Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, gracias. Mira, porque me contestaron, mira una cosita. Sí. ¿Cómo me interesaría que usted nos hiciera un ecoturismo? Un ecoturismo para los pensionados, para ir a que nos adopte una familia rural, para ir a que nos, porque vivimos en una burbuja de toda la autopista norte, autopista suba y autopista 100. Yo vivo aquí en la, en mi serra 100, no sé si conoces. Sí, nos estás llamando desde Bogotá, ¿cierto? Sí. Por el barrio Pasadena. Ajá, sí, claro que sí. Aquí cerquita. Entonces. Bienvenidos a Bogotá cuando quieran. Tan bonita Ana Victoria, claro, eso es una realidad completamente diferente. Entonces, ¿te gustaría, pues, como tener la oportunidad de venir acá a una casa, a una finca, a ver cómo se vive? Ay, ayúdeme, ayúdeme. Ven aquí con don Carlos. Yo soy pensionada, me pago las personas que me oye, pero que me permita convivir con ellas. Ah, perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Sí, quiere, nosotros aquí tomamos tus daticos y por aquí nos convenzamos con don Carlos a ver cuántas habitaciones tiene y cuántas camas, a ver si nos hace ahí como, como el enlace, ¿te parece? Pues, al menos lechugas, pues, sí tiene mucha variedad. Me encanta porque yo tomo mis batidos por la mañana de verduras y frutas en el extractor. Ah, no, mija, usted mejor dicho viviría feliz entonces en la casa de Carlos. Entonces, déjame, nosotros tomamos los daticos y vemos también de qué manera podemos... Bienvenido, tengo un pejado, tengo un pejado con una terracita, un jardín, bienvenido, que ahí se puede quedar también. La morita, oiga, también, ya sabe usted para cuando vaya a Bogotá. Gracias. Por eso es muy bueno que estemos ofreciendo e intercambiando lo que tenemos, ¿cierto? Con todo el amor. Ay, ayúdeme, ayúdeme con una señora que yo voy con una amiga, me encantaría compartir, comer patacón con hogado. Ay, qué rico. Señora, así como hicimos con Luz Mila. Con Luz Mila, huevito de gallina feliz. Ay, no, delicioso porque es que aquí ya los químicos, la burbuja se va a reventar Bogotá. Claro que sí, eso es otro mundo definitivamente. Muchas gracias por tu llamada, un abrazo bien grande y un saludo también a todos los que nos están viendo desde Bogotá. Gracias, los felicito por ese ser, por ese ambiente, por ese carisma tan hermoso. Tan bonita, muchas gracias, un abrazo bien grande. Que estés muy bien. Bueno, entonces vamos entonces ahora a unos mensajes para que ya continuemos pues y nos sigan contando sobre sembradillas, sobre todo lo que hacen. Carlos y yo vamos a armar un negocio de huertas por ahí, que sé que la gente. Listo. Y ya volvemos. Seguimos pues acá, mejor dicho, aprendiendo, entendiendo la importancia pues del campesino, de todo, de la tierra. Mejor dicho, yo estoy maravillada con todos estos productos, que además estos productos son de allá de su finca. Sí, señora. Ay, gracias. Todos cultivados orgánicamente, sin ningún agroquímico. Eso, porque es la palabra agroquímico. Yo quería preguntarles eso, ¿de dónde es que surge esta idea de siembra viva y qué es eso de los cultivos orgánicos? Que uno escucha mucho, ¿cuál es la diferencia pues con los otros tipos de cultivos? Bueno, siembra viva nació de lo que les estaba contando inicialmente, de la idea de eliminar toda la cadena de intermediarios en la cadena tradicional, en la cadena convencional. O sea, que este no le venda a este, este a este, este a este, este a este. Porque es que normalmente lo que pasa es que el productor, el campesino, recoge su producto y lo saca a la carretera principal de la vereda. Sí. De la vereda lo saca, ahí lo recibe alguien y le paga un precio. De ahí sale a la carretera principal de la localidad. De ahí al parque del pueblo, del pueblo a la mayorista, pues a las centrales mayoristas, y de ahí al intermediario y del intermediario llega a nosotros. Y cada uno cobra y cada uno, entonces eso se va. Sí, claro, con razón, el campesino no queda pues con nada. Y lo que busca es que sea algo, como una relación más directa con el productor. Exactamente, entonces siembra viva finalmente lo que hace, esa es la parte logística, nosotros los acompañamos, les enseñamos cómo cultivar, pero también les entregamos los insumos, recogemos en sus huertas y los llevamos a nuestro centro de consolidación aquí en Medellín y ya entregamos a través de nuestro canal. Yo quisiera añadir algo a lo que dice doña Ana, es que algo que a mí me parece muy bonito que nos enseñó siembra viva es a programar las siembras. Nosotros primero, uno se hace la pregunta del millón de dólares, era ¿qué sembramos que se pueda llevar a la plaza que tenga un buen precio? Claro. Que al momento, que no sé qué el intermediario, o sea, que al momento que el intermediario le vaya a cancelar a uno como campesino o como productor, no sé qué, no se desperdicie tanto, o sea, que algo le, que sí le retribuyan a uno. Entonces, uno se hace que sembramos, que se pueda llevar a, y que tenga un buen precio. En cambio, nosotros ahorita sembramos una buena variedad y tenemos un plan de siembra, que ese plan de siembra nos va a decir, usted, cada 15 días va a sembrar estas plantas. Y cada tanto recoge, y cada tanto tiene y tiene, o sea, que va teniendo, progresivamente siempre de todo un poco. Siembra viva es como el papá para un campesino, todo lo que más. Ay, oíste. Sí, para eso que es tan bonito, ¿no? Entonces, cuénteme, cuando usted ya tiene todo ahí, porque yo quiero que hallamos al grano, cuando me llevan a mí el mercadito a la casa y todo, para que la gente sepa. Somos un mercado online, nosotros no tenemos punto de venta física. O sea, cuando dices que es online, es que es por internet. Se meten ahora en la página, una página de internet, se meten a siembraviva.com y ahí se encuentran. Que si yo he podido, todos han podido. O sea, es www.siembraviva.com. Sí, tal cual. Ahí entran, se encuentran una, pues como si fuera uno al mercado, se encuentra el tomate, la fresa, las lechugas, coliflor, hay una cantidad impresionante de variedad, ahí pueden hacer su compra, eligen qué tipo de forma de pago quieren hacer, finalizan la compra y nosotros se la llevamos a la casa. Es así de sencillo, para que aprendan allá en casa a consumir súper, súper saludable, porque además ustedes tienen unas recetas y tienen cosas muy chéveres ahí en la página. Ustedes tienen otras cositas, ¿cierto? Porque yo he visto que ponen algunas publicaciones, hablan también. Sí, tienen por ejemplo los tomates y hablan por ejemplo cómo hacer una crema de tomate. Sí. Es que son muy buenos. Y por ahí vi también una publicación como sobre que los niños sí comen ensalada, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es esa campaña que ustedes están haciendo que los niños sí pueden comer ensalada? Porque es algo que hemos dicho mucho acá, siempre, o muchas veces digamos en algunas casas, no les ponen la ensalada porque dicen, ay, seguro me la va a dejar, eso no le va a gustar. O porque al adulto no le gusta, entonces al pequeño obviamente tampoco. Ustedes cómo lo han manejado, cómo ha sido la experiencia. Mira, lo que viste es porque hace más o menos un mes estuvimos en una feria donde llevamos ensaladas y en la ensalada, pues cuando estábamos ahí vendiéndola, se acercó un niño como de unos 10 o 12 años y se le abrieron los ojos y dijo, ¡Uy, qué delicia, yo quiero! Entonces nos miramos como, ay, dile a tu mamá que te damos el 20% de descuento. Entonces se fue para donde la mamá y pues realmente eran unas personas de bajos recursos y nos volvimos a mirar y como que, ¿qué hacemos? Y se la regalamos. Entonces le hicimos la ensalada y el niño era, no, échame la remolacha, échame, no, 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 la cebolla definitivamente si no me gusta y el brócoli tampoco, pero entonces échame pepino. Bueno, y les echamos, pues, les hicimos una ensalada y empezaron a comérsela los niños. Eran tres hermanitos y eran felices con ese plato y eran, ¡ay, qué delicia, papi, mami, vengan, prueben! Y llega el señor todo escéptico, ¡ve, esto está como bueno! Entonces a raíz de eso le tomamos unas fotos a los niños. Ah, con razón porque es que... Entonces a los niños sí les gusta la ensalada. Así es. Que a los niños sí les gusta la ensalada, lo que a los papás no les gusta es prepararlas. Pero en casa de hoy, porque la ensalada hay que estarle variando, como lo hablábamos hace ocho días. Creatividad, hay que hacerle amor uno cada rato, pues la zanahoria rallada con la lechuga, créame que cansa. Y mira que la ventaja es que también todos esos vegetales tienen diferentes formas, colores, sabores, texturas, y todo eso llama mucho la atención. Entonces si no les gusta esto, póngaselo de esta otra forma, que de pronto sí, o acompáñaselo con esto, ¿cierto? Entonces hay que ir jugando mucho. Y hay que ser muy, muy insistentes con ellos. Cremas, los jugos, los batidos, hay tanta cosa hoy en día, ¿cierto? Tenemos una llamadita. ¡Ay, es que hemos estado hoy como de moda! ¡Hola! ¡Hola, cómo estás! ¡Ay, mija, pues a igual de feliz que usted! ¿Cómo me le ha ido? Aquí saludando. ¡Ay, qué tan bueno! Yo muy bien, muy bendecida por el señor, muy contenta de ver este programa. Y a usted como habla de bueno, que me gusta. ¡Ay, oí, oí! Y como dice, patacón con hogao estaba delicioso. Yo hasta me comí uno. ¡Sí! Ahí mismo le dio el antojo para irse, usted también hace los suyos. ¡Ay, tan rico que quedaron esos patacones con hogao! Es muy rico y es una receta, ¿cierto? Vea, fácil, económica. Muy buena, espectacular, muy rico. ¿Cómo me le ha ido, pues, a usted con el campo, con los campesinos? ¿Cómo me los trata, cómo me la han tratado? Muy bien, muy bien. Mi papá tenía una tierrita en San Luis. Y allá, mejor dicho, esa era una delicia nosotros irnos los fines de semana para allá. ¡Ay, tan bueno! Hasta nos íbamos en un carro con todos mis vecinos a pasar allá. Mi papá tenía sembrado yuca, plátano, tenía un criadero de tilapias que no necesitábamos ir a comprar carne. ¡Ay, usted está muy chicanerita! Oiga, y lo más bueno era que si usted viera cómo se cogía el pescado, la tilapia, no era con varita ni nada, porque como vivían llenos, no pecaban. No, no han visto que uno acumula las piedritas y espera que ahí lleguen y ahí los coge ahí. No, como era, como era, contándonos. Nos íbamos allá con unas botas hasta la rodilla, con un costal, uno de una punta y otro de otro, y nos íbamos así a pescar. ¡Ah! ¡Ah, no es para así! De punta y punta así, tránsito y corriendo. Como vivían llenas, no picaban el anzuelo. ¡Ah! Pero eso era mejor dicho. ¡Casando con perros llenos! Uno va, y no es chicaneando. ¡No, no, no está chicaneando! No, no, no está chicaneando. Por eso fue, mejor dicho, uno va, pero entonces ya mi mamá falleció y se vino para acá, para Medellín, pero él en el solar, las casas de Bello son muy grandes, tiene un solar muy grande. Mi papá tiene cebolla, tiene tomate, tiene zanahoria, tiene cilantro, hasta yuca. Y un sembrado de malva, que mejor dicho, que esa es otra receta muy buena para que es de mucho alivio. ¡Sí! ¡Qué tan rico! ¡Sí, tan bueno poder hablar con ustedes! ¡Tan bueno! Y usted no nos está chicaneando, ¿cierto que no? ¡No! ¡Yo no estoy chicaneando! ¡Tan bella! ¡Tan bueno hablar con ustedes y contarles de verdad que sí poder compartir con ustedes lo que es el campo tan bonito, tan bueno! ¡Claro! Y a nosotros nos da una alegría enorme que nos llames, que tan rico escucharte. Un abrazo bien grande para ti y pilas para que nos sigas acompañando, ¿te parece? ¡Claro! Yo lo he visto varios días, también con otra señora que preparó, me parece que es un sancocho, yo no sé, pero qué delicia. Y yo todo eso me lo como. ¡Ah, eso está muy bien! ¡Ay, está bonito! En la casa del papá no tiene chiquita, no tiene cebollita, no la duro que le quedará. Ahí tiene con qué hacer, ¿no es cierto? ¡Ay, hay de todo, sí! Y él me dice, mija, vean los tomates que le tengo aquí. ¡Ah, pero es una belleza de tomates! ¡Muy bien! ¡Qué belleza! ¡No, qué maravilla! ¡Muy bien, qué tal! ¡Ay, mija! ¡Un abrazo grande! ¡Diga, me alegro! ¡Ay, amén! ¡Me alegro saludando hoy con ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Y todos los viernes! ¡Y vamos a ver si me sigo comunicando! ¡Aquí me sigo saludando! ¡Así es! ¡Un abrazo bien grande y saludos a todos los que nos ven desde Guayabal! ¡Bueno, con mucho gusto! ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! ¡Que estés muy bien, igual a ti! Bueno, cuéntame una cosa. ¡Ay, no me tiene por una envidia a toda esta gente! Se nos va pasando el tiempo. A mí ya se me abrió el apetito, pues, uno viendo... Además, por acá veo unos tomaticos. ¿Ustedes para qué fue que nos trajeron todo esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cata de verduras y de frutas. Una cata... Bueno, y cuando hablamos de cata, una cata es que vamos a probar. Es que vamos a probar. Cata es con los ojos, con el gusto, con la nariz, con los ojos. Con los cinco sentidos. Con los cinco sentidos. Nosotros, las mujeres, que tenemos seis, Sebas. Sí, ah, jajaja. Entonces, en su sentido, el seis y el seis. Sebas, entonces, por favor, ponte esta cosita. Este tapa de ojos. Sí, para que lo hagas a ojos cerrado, para que no creas que por el color, entonces, te vas a guiar. Oiga, y me gusta mucho esta actividad porque la podemos hacer en casa con los niños. Muy bien. Mire qué tan bueno. Bueno, aquí tenemos. Pero Esperanza no lo va a hacer entonces, lo voy a hacer solo yo. No, todos lo vamos a hacer, todos. Todos tenemos los ojos vendados, todos. Ya todos los tienen vendados. Un poquitito de esta. A ver, yo miro. Bueno, entonces aquí. Ay, no haga trampas. Sobre todo, es que todos los tienen vendados, vea. Ah, por favor. Sí, todos los tenemos vendados. Sí, seguro. Mira mi esperanza. En casa, le vamos a hacer los ojos en la casa. Bueno, Sebas, ahorita me preguntabas lo de los productos orgánicos y esto. Y una de las ventajas que tiene de producir sin agrotóxicos es que el sabor se realza. Puede que hoy no nos salga tan bien la cata, nos ha pasado, ahorita les cuento una anécdota que tenemos de esto. Sí. Pero la idea es que tú pruebes un tomate que compramos en cualquier lugar y un tomate de la huerta de Carlos. Ay, sí. Entonces empieza por este. Ustedes no saben cuál es cuál. No, no. Todos tenemos los costos vendados. No, no lo hemos dicho. Tranquilo. Perfecto. Huele lo primero. Escúchalo. Siéntelo. Perfecto. Esto se lo puedes poner aquí. Muy bien. Muy bien, conejito de indias. Vas muy bien. Límpiate para aquí. Eso, vamos a limpiarnos por acá. Perfecto. Eso también se puede hacer en la casa, ¿cierto? Claro. Es lo que yo dije ahorita que qué tan buenos los hijos de ponerlos a probar diferentes frutas, diferentes verduras. Es que en serio, uno solamente conoce las más tradicionales. El sabor, el sabor es diferente. Lo mismo, huélelo. Sí se percibe una diferencia. ¿Cuál diferencia? Con el solo olor se da. Si hay uno que huele como más que otro, con un olor como más intenso. ¿Cuál? Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Yo lo quiero probar primero. No, cero billeta. Ay, se regó la camisa. Bueno, no importa, eso hace parte. Mentira, todos estamos vendados. Tienes ganados. Tienes ganados. Tienes ganados. Pues, yo no sé si me voy a equivocar. No importa, dale. Pero a mí este último me supo más, pues como más intenso, me supo diferente. ¿Qué es diferente? Pues me supo con un sabor como más, pues me supo como más a tomate, así, pues como con un sabor más fuerte, incluso lo percibí en el olor, no sé si me estoy equivocando, ¿cómo estuvo? Súper bien, estoy, ¡ay, quitámonos todo! Muy bien, ya no, pero sí se percibe, o sea, en el olor, el sabor es mucho más, o sea, sabe más a lo que es eso. Es que no es sino verlos. ¿Cuál, güey? Ah, este es más rojito incluso. Sí, miremoslo, miremoslo, miremoslo allá en casa si podemos, mire que uno es más rojito, el otro es más... Ah, este es más paludito. Claro que sí, siempre hay una diferencia grande. Bueno, y entonces cuéntame el secreto de esos tomates, ¿usted qué le echa a esos tomates? El secreto es que ellos son, digamos, uno el cuidado que uno tiene con la planta es que no le ataquen plagas, que son, digamos, bichos, animalitos, pues, y que no le ataquen hongos, o entonces con el fungicida. O sea, uno les cuida o uno repele los animalitos con ají, con ajo. Sí, con las mismas cosas naturales. No, usted no va a atacar ninguna plaga o ningún animalito, ni que lo va a matar, pues, sino que simplemente lo repele y hace que se vaya. Lo va a desviar. No te quedes aquí, ándate por otro lado. Aburrete, aburrete. En mis tomates no, en los tomates de otro. Sí, en los tomates del vecino. No, mentira tampoco. Pero también, esa es otra cosa de las que nosotros tenemos una situación con nuestros clientes y es que ya ha sido todo un tema de educación y es que a veces les cuesta un poco entender que en las lechugas, que en el puerro les llegan bichitos. Cusanos, claro. Cusanos. Cusanos, súper normal. Entonces nosotros le decimos, señora, pero es que usted, imagínese, usted no le se cuestiona más bien preguntarse por qué la que compra en otro lugar no tiene nada. O sea, qué tan viva es, qué tan tal, qué tan tal, qué tal. Una guayaba sin gusano no es guayaba. ¿Cuál calidad es la que le está dando a su cuerpo? Y el producto que usted vea más bonito, así más saludable y que no lleve ningún gusanito, ninguna, es porque lleva mucho agroquímico. Así es. ¿Qué se traduce a que es veneno? Porque esa es otra cosa que yo quería preguntar. Uno siempre, cuando va a comprar, uno está acostumbrado a ver esa zanahoria perfecta, el tomate perfecto. El más rojo, el más redondo, es el que coge uno. Todo lo que ustedes siembran, o sea, ¿siempre sale así de bonito o hay algunos que salen feitos y qué pasa con los que no salen tan bonitos? Sí, feitos pues, cuidado con el término feitos. O los que salen distintos, pues. Hay personas que nos sentimos mal. Pero digamos los que salen diferentes, con una forma que es distinta a la que normalmente estamos acostumbrados a ver. Eso mejor. No, ellos todos, digamos, no van a tener la misma forma, pues todos van a ser así, estándar, pues no, eso no pasa. Así es. Pero la calidad y el sabor, sí va a ser igual en todo el producto. Nosotros entregamos todo, o sea, las zanahorias de cinco patas, los tomates que tienen dos barrigas. La zanahoria con cuerpo de pulpo. Claro que sí, porque eso igual alimenta como todos los otros, y no que estamos acostumbrados a las mismas formas. Y mira, como tú decías, lo mismo que pasa con la belleza. Nos casamos en que esto es lo bonito y que esto es lo no bonito, ¿no? O sea, todos son opciones, ¿cierto? Lo exacto, lo bonito es que pues, entonces, los que somos diferentes, ¿qué? No somos bonitos. Y mira qué tan chévere que no desperdician, entonces, todas estas otras formas. Me parece maravilloso. Esa mentalidad del consumidor y de uno como campesino también es un poquito, porque a muchos campesinos le cuesta trabajo, porque él dice, yo he cultivado cualesquiera 20 años, 30 años, y si no le he hecho un agroquímico, la matica no me produce. Entonces, la mentalidad del campesino o del productor, cuando usted le dice, no, aplíquele, qué sé yo, bicarbonato, aplíquele ají, ajo, entonces, no, yo con ajo voy a producir, les cuesta mucho. Claro. Y lo mismo el consumidor cuando él prefiere ver un tomate así, no sabiendo que le echaron cualquier cantidad de agroquímicos a uno así, que se le echó fue ají o ajo para repeler una plaga. Y que no se le echaran hormonas tampoco para que crecieran más rápido, y eso es una de las... Ay, es que no se le echan hormonas también, ay, no, es que sí, que en estos tiempos todo cambia. Los cultivos convencionales. Muy bien, perfecto, entonces, vamos a recibir una llamada que tenemos también por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, cuéntame, cuéntame, ¿cómo te llamas y desde dónde nos llamas? Me llamo Beatriz Correa, estoy en Fredonia. Ay, Fredonia. Toda la vida citadina de Medellín. Hace aproximadamente dos años compré una tierrita acá por Fredonia. Y feliz y dichosa de montañera, la tranquilidad, la paz. Adoro los campesinos, me parecen hombres perracos, echados para el arte, sin agüeros, nada de perezoso, nada de muñequitos. Es que son un ejemplo, ¿cierto? Son un ejemplo para todos nosotros, ojalá pudiéramos aprender todos esos valores tan bonitos que tienen. Exacto. Entonces, tú antes vivías en la ciudad y te fuiste a vivir al campo. Toda la vida en Medellín, criada, nacida en Medellín. Sí. Hace dos años por aquí, por aquí me conseguí un montañero de pura cepa. ¡Ah, te levantaste montañero, pues! Por allá conseguí un montañero fácil. Se recogí en el parque de Fredonia. Oiga, Esperanza, se puede ir para el parque de Fredonia. A ver que me voy para el parque de Fredonia. ¿Cómo? Guárdeme uno ahí a mí también. Está muy bien referenciada. Bueno, ¿y qué tal el cambio de vida? Fue chévere, fue bien bonito. Muy rico, muy rico, delicioso. Y no, es que esta vida, mejor dicho, a la ciudad cuando va uno por allá hace una guantecita y otra vez jala la casita. Los animales deliciosos, primera vez que estoy viendo este programa. ¿Y te ha gustado? Muy rico, me ha divertido mucho y creo que lo va a seguir viendo. ¿Cómo así que creo? No, tiene que estar segura. Segurita, segurita. Segurita que lo va a seguir viendo. Eso está muy bien. Me gusta mucho Teleantioquia también. Eso era otra cosa, que en Medellín no veía a uno, sino... ¿Otros canales? Otros canales, sí. Y aquí no tengo sino los tres básicos y desde Teleantioquia no paso. Maravilloso. Entonces ya sabemos que te esperamos entonces todos los viernes a las tres y media de la tarde. Muchas gracias por tu llamada. Muchos saludos pues ahí a tu montañero, como decís vos, y a todo Fredonia. Acuérdate de mi favor. Felicitaciones, buena tarde. Besos, saludos. Que estés muy bien. Ay, tan rico. Oiga, ahí tenemos otra llamada. Hola. Hola. ¿Qué más, mija? ¿De dónde nos llama? Hola, ¿cómo estás? De San Antonio de Prado. Oiga pues, de San Antonio de Prado. Sí. ¿Cierto que usted conoce aquí a don Carlos? Claro que sí. Vivo cerquita a la finquita de don Carlos y no, pues feliz. Y lo que me pone más feliz es que él haga parte de Siembra Viva. Mi mamá es fiel consumidora de los productos de Siembra Viva. Ay, qué belleza. Eso está muy bien. Muy bien. Y cuéntame, entonces, ¿tú también vives como en un espacio rural, pues como en bastante conexión con el campo, o es lo que alcanza a saber, pues, qué hace don Carlos en su casa? No, no tan cerquita. Pues, no tan al campo. Vivo más bien cerquita, vivo por los laditos del parque, pero no, pues, a don Carlos sí lo he visto y no, pues, me parece genial por un lado de la televisión y por el otro, pues, que haga parte de Siembra Viva, me parece súper. Qué tan rico, ¿cierto? O sea, que vos en casa no sembras nada. No, yo no sembró nada porque la verdad no tengo conocimiento para sembrar. ¿Y con este vecinasazo que usted tiene? Sí, no, es que no lo dude, que por ahí voy a ir a tocarle. Eso, muy importante. Ah, bienvenida. Pégate la rimadita para que, vea, él aquí ya no ha estado compartiendo muchas cosas y hemos aprendido bastante, entonces, usted que lo tiene bien cerquita, aproveche, se pasa por allá para que le cuente y le dé algunos truquitos, porque también para los que vivimos aquí en la ciudad tenemos opción de sembrar algunas cosas, ¿cierto? De huequitas. De huequitas, aromáticas o algo. La cebollita, el cilantro. Sí, mi mamá debe estar feliz viéndolos porque mi mamá es amante de los productos del campo y más de Siembra Viva y ver que don Carlos hace parte, eso es lo más genial. Ay, tan feliz. Eso está muy bien. Qué rica. Y nosotros felices también con que nos llames, un abrazo bien grande para ti. Ay, muchas gracias, me encanta su programa, chao. Ay, tan bella, muchas gracias, saludenos a la mamá. Perfecto, vea. Mira, con nosotros como productores también hemos aprendido muchas cosas de Siembra Viva, como hablaba ahorita de los planes de siembra y uno como campesino la mentalidad uno primero decía, está el clima muy frío, está lloviendo mucho. Entonces vamos a aplicar algo que para calentar la mata. Entonces el campesino, o nosotros como campesinos tenemos esa concepción de que para calentar la mata y mentiras que era simplemente un fungicida. Al momento de ir a comprar un fungicida o de, esos son muy costosos, los agroquímicos son muy costosos. A uno, digamos, por decirlo así, el sueldo, en la cultura convencional a uno se liga más del 60% del sueldo en comprar agroquímicos. En cambio ya, con lo orgánico, es más el lucro para uno. Eso está muy bien. La inversión es mínima. Qué tan rico eso. El producto es el muy bueno. Mire, no más. Oiga, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la mala? La mala es que ya casi, si, 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 nos vamos a ir y se va a acabar el programa. Pero la buena es que ustedes son los encargados de dejar un mensaje súper espectacular en la casa para que aprendan a respetar el campesino, para que aprendan a tratar estos, para que llamen, para que aprendan a consumir las cosas sanas, para que aprendamos a respetar estos seres tan maravillosos que, como ya lo decía al principio, son héroes. Muy bien. Las recetas que ustedes tienen para que comamos, consumamos lo de acá. Entonces, ¿qué nos cuentan? Digamos, ¿cómo podemos apoyar esa labor del campesino? Pues, comiendo lo que tenemos a la mano. Es que nosotros hablamos de la bandeja paisa, pero la bandeja paisa en realidad casi el 80% es... Proteína. No, es de otras, de otros departamentos, incluso importado. El arroz que nosotros nos comemos no es de acá. No es de acá. Entonces, es apoyar realmente los mercados donde podemos encontrar productos locales. También pensar en esa parte de la salud, donde podemos entregar productos de buena calidad. Porque es que no es lo mismo un producto cosechado, producido con agrotóxicos, que realmente nosotros hemos hecho exámenes donde hemos evaluado estos dos tomates. Y lo que nos hemos encontrado es una cosa muy tesa. O sea, este tiene muchos más minerales que este. Este tiene un grado de dulzura mucho más alto que el otro. Mejor dicho, entonces, la misión es comprar lo nuestro, ir a las tiendas cercanas, comprarle al campesino. Y también... Evitar los grandes mercados. Y apoyar a siembra. Y apoyar a siembra. Porque es que entre más, más productores van a estar dentro de la red. Ahora somos 15, pues la idea es que seamos mucho más. Así es. Y también aprovechar este último espaciacito. Imagínese que el proyecto Comportamientos Saludables en Comunidad recibió este premio esta semana. Córrese para acá, para delantico para que nos vean. Imagínate. Imagínate. Este premio es el de corazones responsables en estilos de vida saludables. Imagínate que este proyecto de Comportamientos Saludables es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Salud y de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo así, mijo? Eso fue lo que nosotros estuvimos el año pasado, que era con presupuesto participativo y todo. Y esto es ejecutado por el Parque de la Vida y en cabeza de la Facultad de Medicina. Entonces, un abrazo y muchas felicitaciones para todos los que hicieron parte de este premio del proyecto. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Nos vemos en ocho días. Chao. 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 Chao.